La Navidad es mi época favorita del año, pero también sé que si no nos planificamos con tiempo podría ser muy estresante. Así es que hoy te traigo 5 cosas que inevitablemente tenemos que hacer en la época de Navidad, pero yo te mostraré cómo hacerlo sin estrés. ¿Cómo están mis amigas y amigos? Bienvenidos una vez más a mi canal, mi nombre es Marcela y acá en el canal les muestro tips de limpieza y organización. Tengo 19 años en la industria de la limpieza, así es que aquí les traigo todo lo que he aprendido para que ustedes no pierdan ni tiempo ni dinero. Si eso es algo que les interesa, los invito a que se suscriban y sean parte de esta preciosa comunidad que hemos formado. Y lo primero que vamos a hacer es hacer una lista de todas las tareas que tienes que hacer durante la época de Navidad, porque van a ser muchas más probablemente de las que normalmente hacemos. Así es que anota todo. Escribe en una hoja o en una libreta lo que tienes que ir a comprar al supermercado, cómo planificarte con la limpieza, todos los detalles que tienes que hacer. Todo lo vas a anotar, porque cuando está fuera de tu mente, escrito en un papel, entonces hay menos caos en tu mente. Y de esa forma puedes ir rayando cada vez que vayas haciendo una tarea. Además del hecho de ir rayando todas esas actividades que ya estás haciendo es súper satisfactorio y vas viendo que vas avanzando con tu lista enorme de tareas que tienes que hacer. Una vez que ya hayas escrito todo lo que tienes que hacer, entonces vas a ir al segundo paso, que es priorizar qué es lo primero que tienes que hacer. Y aquí haz esto con conciencia. No trates de hacer todo al mismo tiempo, porque si algo he aprendido este año es que no tengo la capacidad de hacer todas las cosas que quisiera hacer. Y eso está bien, no hay nada de malo en eso. Y cuando no puedas hacer todas las cosas, entonces ahí vamos a pasar al otro paso que es pedir ayuda. Cuando tengas esta lista de tareas, reúnete con tu familia y explícales la importancia de realizar todas esas actividades y dale tareas a cada uno de los miembros de la casa. Desde ir al supermercado o desde sacar la basura, desde limpiar el refrigerador, en fin. Cada una de las personas de la familia debería ayudar y colaborar para que así todos podamos hacer las cosas y no caiga el peso solamente en una persona. Puedes hacerlo divertido, si tienes niños puedes hacer una gráfica y ponla en el refrigerador y así cada vez que los niños completen una tarea les puedes poner una estrellita o un sticker. A los niños les encantan este tipo de cosas, así es que va a ser un premio para ellos cada vez que ayuden también en la casa. Otra cosa que inevitablemente tenemos que hacer es la limpieza. Probablemente van a llegar visitas y necesitas tener la limpieza a línea. Lo que puedes hacer es planificar tu limpieza y como probablemente no vamos a tener tiempo para hacerlo todo en un día, entonces planifica todos los días hacer un poquito. Un día lo dejas para los baños, otro día para los cuartos, la sala, la cocina, en fin. Y también, por supuesto, vamos delegando tareas. Hace un tiempo les hice un video sobre cómo planificar tu rutina de limpieza. Les voy a dejar el enlace aquí en la esquinita y también en la cajita de descripción. Pero la idea acá es que todos los días hagamos un poquito para que así no sea muy grande la carga de trabajo. Y por supuesto vamos a ir también delegando tareas. Que los niños hagan su cuarto, por supuesto le vamos a ir ayudando si son muy pequeños, pero que vayan haciendo pequeñas tareas también ellos. Que organizen sus juguetes, en fin, todo ese tipo de cosas para que así no sea muy grande la carga de trabajo. Y también aquí vamos a priorizar, porque hay cosas que necesitan mayor prioridad que otras. Por ejemplo, el refrigerador y la despensa probablemente van a ser una prioridad. ¿Por qué? Porque durante la Navidad vamos a traer más comida, más cosas para preparar la cena y vamos a necesitar más espacio. Así es que asegúrate de limpiar muy bien el refrigerador, saca las cosas que no estás ocupando, revisa si hay cosas que están expiradas. Lo mismo con la despensa. De repente tenemos cosas ahí guardadas que las hemos estado guardando por si acaso y finalmente se terminan expirando y nunca las ocupamos. Eso les está ocupando un espacio valiosísimo en tu despensa y refrigerador. Así es que saca todo eso, límpialo muy bien y déjalo listo para recibir tus nuevos ingredientes para preparar tu comida de Navidad. Otra cosa también que solemos olvidar, pero probablemente vamos a necesitar, es limpiar los clóset. ¿Por qué? Porque si vas a tener visitas que van a llegar a quedarse a dormir en tu casa, ellos también van a necesitar tener un espacio. Así es que este es el tiempo ideal para sacar la ropa que está fuera de temporada, la ropa que está tomando mucho espacio y no estás ocupando. Otra área también que probablemente tus visitas, si es que se van a quedar a dormir, van a ocupar, son los gabinetes del baño. Así es que aprovecha también esta época para ir eliminando todas las cosas que no estás ocupando y que las tenías ahí guardadas por si acaso. Si no las has ocupado en los últimos seis meses, probablemente no las vas a ocupar en los próximos seis meses. Así es que revisa tus maquillajes, tus cremas y todo eso y anda desocupando el espacio para también dejarles espacio a tus visitas. Otra cosa que vamos a hacer es planificar la cena de Navidad con anticipación. Y esto es algo que tendemos a pasar por alto. Siempre decimos vamos a ir al supermercado a comprar las cosas, pero cuando se llega el día, es muy tarde, vamos al supermercado, están abarrotados de gente y además quedan poquitas cosas. Así es que lo que te recomiendo es ir con anticipación al supermercado a comprar cosas no perecibles y dejas solamente para el final o más cerca de la Navidad las cosas que necesitas más frescas, como verduras, frutas, carne, ese tipo de cosas. Entonces cuando vayas ya más cerca de la Navidad a buscar las cosas que son perecibles, vas a ir por muy poquitas cosas y la ida al supermercado va a ser mucho más rápida. Y ten siempre en cuenta de revisar absolutamente todo lo que necesitas y no estés a última hora que te faltó ese clavo de olor para poder hacer un pastel. Así es que, como les dije al comienzo, hagan una lista de todo a todo y esto también incluye la lista del supermercado. De esa forma no se te va a olvidar nada, está fuera de tu cabeza, super fácil y sin estrés. Otra cosa que a mí también me gusta hacer con respecto a la cena es prepararla con tiempo. Lo que más demora en una cena es la preparación, pelar las verduras, picarlas, etc. Todo eso toma mucho tiempo. Así es que el día anterior lo que hago es lavar las verduras, las dejo picadas y si vas a hacer, por ejemplo, algo con papas, las puedes dejar peladas y picadas. Si lo dejas sumergido completamente en agua, no se van a poner negras ni se van a poner feas. Así es que siempre trata de hacerlo el día antes, porque de esta forma al día siguiente simplemente organizas lo que tienes que cocinar y ya toda la preparación está hecha con anticipación. Y otra cosa que a mí me gusta también hacer es preparar la mesa de Navidad el día anterior. Pon tu mantel, organiza los platos donde vas a poner toda la comida, dales la ubicación que quieres poner y una vez que esté completamente organizado pon un papelito en cada plato para que así sepas que las verduras van a ir en ese plato, el pavo o la carne va a ir en ese otro plato, etc. De esa forma está completamente organizado. Si es posible, déjalo así y ya está listo para el día siguiente. Si no puedes porque lo van a ocupar, entonces saca una foto y de esa forma no se te va a olvidar cómo te haría gustado que quedaran cada uno de estos platos grandes. Este tip es súper simple, pero a mí me encanta porque me saca de la cabeza todo lo que tengo que hacer y de esa forma ya sé con anticipación cómo van a ir todas las cosas que quiero poner en la mesa. El siguiente tip tiene que ver con los regalos. Casi siempre tenemos más o menos en mente lo que le vamos a regalar a nuestra familia inmediata, nuestros hijos, nuestras parejas, en fin. Pero también tenemos más personas a quienes hacerles regalos. Y cuando llegamos a la tienda con esa tremenda cantidad de cosas que hay, nos frustramos porque no encontramos o no nos damos cuenta qué le podríamos regalar a esa persona específica. Así es que lo que te quiero recomendar es hacer una lista de todas las personas a las que les quieras regalar. No importa la edad, no importa quiénes sean, todas las personas van a estar en esa lista para que así cuando vayas a la tienda tengas más o menos claro qué es lo que le quisieras regalar a cada una de esas personas. Lo que yo te recomiendo es poner el nombre de la persona con dos o tres ideas de regalo para que así tampoco te frustres porque estabas buscando solamente una cosa y no la encuentras. Así de esa forma puedes ir a la tienda y ya vas directamente a lo que estabas buscando. Quiero mostrarles esta hojita que creé para que ustedes puedan poner el nombre de la persona y tres opciones de regalo. Es muy práctica, les voy a dejar el enlace más abajo para que la puedan descargar completamente gratis. Este es mi regalo para ustedes, así es que si la quieres pon tu nombre para que así te podamos enviar directamente a tu email esta lista y así la puedes imprimir cuantas veces quieras. Es muy práctica porque así tienes a la mano todos los regalos que tienes pensado regalar y eso te va a ayudar a ahorrar tiempo y menos estrés. Muchas veces nos complicamos más de la cuenta con los regalos. Así es que si tienes todo anotado va a ser mucho más fácil, te va a ahorrar un estrés y lo más importante vas a anotar aquellos regalos que realmente sean significativos para esas personas. Cuando vamos a la tienda así a ciegas, lo que sucede es que a veces terminamos comprando cualquier cosa. Así es que si lo anotas va a ser muchísimo más pensado cada uno de esos regalos. Y también sé creativa con los regalos. No necesariamente tienes que comprar un regalo tradicional comprado en la tienda. A veces esos regalos más pensados son los más detallistas y los que más quiere la gente. Así es que aquí te quiero mostrar algunas ideas de regalo por si no sabes qué regalarle a ese ser querido. Si te invitan a una fiesta o a una comida y quieres llevar una botella de vino, no llegues con la botella de vino así, solamente. Lo que puedes hacer es envolverla en una servilleta bonita, le amarras con una cinta linda y si quieres también como plus, le puedes poner un adorno. Por ejemplo, estos moldes de Navidad son muy bonitos, son moldes para hacer galletas, pero si lo pones ahí le va a dar ese toque especial. Otro regalo muy entretenido también es para aquellas personas que les gusta tener su casa siempre limpia y ordenada. Lo que puedes hacer es poner en una ollita como esta transparente que son muy bonitas y ahí puedes poner todos los ingredientes que se necesitan para esa ollita de aromas especiales. Puedes poner un par de naranjas, clavo de olor, canela, una botellita de vainilla y también cranberries. Lo tapas, le pones una cinta y también puedes adornarlo con un molde de galletas. De esa forma te va a quedar súper bonito y la persona lo va a encontrar muy bonito porque pensaste especialmente en que a ella le podría gustar algo así de especial. Y otro regalo muy práctico también es mi revista. Como les había mencionado en otros videos, lancé mi primera revista digital. Son 84 páginas repletas de tips y trucos de limpieza y organización. La persona que la reciba va a estar feliz porque además es digital, no va a ocupar espacio y lo puede tener a mano siempre en su computador, teléfono o en su tablet. Así es que es un precioso regalo. Voy a dejar el enlace de mi revista más abajo para que lo puedan ver y regalársela a esa persona especial. Otra forma de organizar los regalos es teniendo todo en un solo lugar. Agrupa todas las cintas, cinta adhesiva, la tijera, los papeles de regalo, en fin, todo, todo en un solo lugar. De esa forma no vas a estar yendo y viniendo buscando desesperadamente dónde está la tijera para poder cortar el papel. Hay diferentes formas de organizarlas y aquí te quiero mostrar algunas ideas. Lo primero que puedes hacer es poner en una cajita todos los accesorios que necesitas tener. Lápices para escribir las tarjetas, las tarjetas chiquitas para escribir a quién va el regalo, cinta adhesiva, todo lo que necesites, tijera, etc. Todo va a estar en esa cajita. Y aparte, en un papelero que sea delgado y largo, puedes guardar todos los papeles de regalo. De esa forma van a estar todos contenidos y no van a andar dando vueltas por toda la casa. Y así, cada vez que envuelvas un regalo, va a ser muy fácil porque vas directamente donde tienes todas las cosas. Otra forma también de organizarte es poniéndolas en un carrito. Hay unos carritos que son muy delgaditos, altos y caben perfectamente en cualquier esquinita. De esa forma, tú simplemente lo arrastras porque la mayoría tiene ruedas y ahí también tienes todo, todo organizado. Las cintas, el papel, la tijera, los lápices, las tarjetas, todo también va a estar contenido ahí. Luego, cuando terminas, pones todo en el carrito y simplemente lo pones en una esquinita o bien en un closet y no molesta para nada. Es muy práctico y además te va a evitar un estrés innecesario porque tienes todo, todo a la mano. Y un tip que les quiero dar es que si no tienen suficiente papel, lo que pueden hacer es girar la caja o el regalo de forma diagonal y así el papel va a estar en forma diagonal y así pueden ocupar todos los restitos de papel. Muchas veces pasa que no tenemos suficiente papel y nos falta apenas un poquito. No queremos comprar un rollo completo de papel solamente para ese regalo que nos faltaba. Así es que si lo haces de esta forma va a ser muy práctico y así te va a durar muchísimo más el papel y además te va a ayudar a ahorrar dinero. Y mi último tip es limita tu tiempo. Muchas veces cuando estamos haciendo alguna actividad se nos pasa la hora y se nos pasa mucho el tiempo porque nos entretenemos haciendo las cosas o a veces nos distraemos con otras cosas, empezamos a hacer muchas cosas a la vez. Así es que mi consejo aquí es poner la alarma en tu teléfono por 15 o 20 minutos por cada una de las tareas. Así vas a poder lograr hacer muchísimo más que si no pusieras la alarma porque vas a estar limitando el tiempo para cada una de las cosas que tienes que hacer. Si tienes que limpiar el baño por ejemplo pon tu alarma unos 15 o 20 minutos. De esa forma lo que vas a hacer es dedicarte exclusivamente a limpiar el baño en esos 20 minutos y nada más. Así puedes ir avanzando mucho más rápido y no se te va a pasar el día en una sola tarea. Y así hemos llegado al final del video. Espero de verdad que les haya gustado. Si les gustó les quiero pedir si me pueden regalar un like. No olviden de suscribirse y compartirlo con todos, todos sus amigos. Y si quieren saber lo que hago durante la semana y además otros tips que no les muestro acá. Síganme también en mis redes sociales, en Instagram. Yo soy Marcela Barraza B. En Facebook, Clean Casa TV. Y también nuestro blog, www.cleancasatv.com Un millón, un millón de gracias y nos vemos muy pronto con más videos. Que estén súper, súper bien. Un beso. Chau, chau.